El presidente de la Asociación Estatal de Hoteles y Moteles entregó a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado una petición para que la Secretaría de Turismo siga conservando ese estatus. Dentro de su plan de austeridad, el gobernador envió al Congreso una iniciativa de fusión de varias dependencias, una de ellas es la Secretaría de Turismo que dependerá de la Secretaría de Desarrollo Económico. Estamos pidiendo cita precisamente para que el día del 16 al 20 de febrero nos den cita para venir con ellos y darles en cifras lo que es el turismo en Coahuila, cuánto representa, qué hacemos, cómo se ha incrementado desde hace cinco años para acá, qué hemos hecho y qué nos falta por hacer. Y no es lo mismo tener una dirección que una secretaría. No es lo mismo llegar a la Ciudad de México y decir, yo soy el director de turismo, pues tú qué, yo soy el secretario de turismo y vengo a pelear recursos 3 a 1, 5 a 1, 4 a 1. Es muy diferente porque es más accesible firmar entre secretarías que en direcciones para poder accesar a recursos a nivel federal. Dijo que con medidas de austeridad se pueden conservar todas las secretarías sin tener que desaparecer la de turismo, que representa una derrama económica importante. Yo creo que si a todos les bajas, todos sobreviven. Así lo hemos hecho en las empresas para que no desaparezcan unos departamentos. El año pasado, nada más para que tú tengas una idea, vendimos un billón 880 mil pesos, o sea, es mil 880 millones de pesos. Mil 880 millones de pesos que representa el 1% del PIB del Estado. ¿Visitantes cuántos tuvieron? Tuvimos casi un millón, un millón 300. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.